¿Cómo están? Con un nuevo video para el canal Ahora no va a estar muy largo el de este Tengo cubrebocas porque acabo de llegar de Fui al centro de Guadalajara Y Pues yo pensaba regalárselo en Navidad Pero Pues ya tenía sus detallitos El celular y todo Y Fui y le compré un celular a mi novia Y Ahorita se lo vamos a dar Ella lo trae allá Lo traigo en la bolsa obvio Porque ella me vio todo lo que hice el trámite Pero Yo le dije que Iba a ser Un regalo para Uno de mis familiares Más no le dije para quien Pero Ahorita les grabo su reacción a ver que A ver que dice Esperamos si les guste Yo Quería regalarle un iPhone No pude Porque son muy caros Y Pues el intento le hice Espero y le guste Ahorita los vemos ¿Qué pasa? No, nada Estoy grabando Fuimos al ¿Eh? ¿Quieres comer aquí? ¿O te quieres ir allá a la sala? Y Para poner una película No quiero Fuimos al Kentucky A comprar hamburguesas No hubo No hubo nada Pollo Que tira nada No, no, no Puras fallas con esto La neta Tienes razón Lo que dice Como ahí que Pero me echaron cinco guisos ¿Pues la ganancia? Puta Que ofertón No, no Y la neta Ni se me antoja Todo eso Pero bueno Eso Tengo que comer No he comido Qué gorda Eso me hubieras dicho Que no te cantojaba Ya no hubiera gastado ¿Qué onda? No Bueno, ya comemos Ya Ya andamos Con la panza llena Este es el celular Que ya trae Este Ya Ya charcho Ya está viejito Es un Me parece que es Un Huawei Y el 9 2019 Creo ¡Oh my God! ¡Wow! Ay cabrón Y Y ya lo quebré Jesucristo Bendito Ya vale Miren Miren Ahí viene Dos mil años Más tarde ¿Esto es para que se te arrume la tele o qué? ¿Sabe? Ay, un bolado Con un celular nuevo Ay, un motor de nuestro blanco La paloma Sí Un bolado ¿Eh? ¿Qué gorda parece el celular mío? No, 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 no No te estoy diciendo nada Nos regalaron este también Que viene siendo Una Tira de LED ¿Sí da? Sí Sí, es una tira de LED Miren Una tira de LED ¿Qué trae? Control de aplicación Ah, se conecta con el Wi-Fi Control por voz Control de entrar ¿Cómo? Tacos, tacos Ale Ale, ale, ale Tacos, tacos No me sale Fija A ver gorda ¿Vas a querer para ti o lo regalamos? Chingue sus Hicimos un sorteo de regalarlo No, ya no quiere regalar nada Volada Jálale Ay No, no No, no No, no te lo avientas No, no te lo avientas ¿Eh? Rosita Rosita No tienes Este es el celular nuevo Ah, ya Sácalo ¿Se lo merece o no se lo merece? Chacachachan Chacachan Chacachachan Chacachachan Pregúntatelo ¿La neta? No sé Pero está bien Perro ¿Verdad? Se va a cuajar esta señorita ¿No es de cristal acá atrás? Ah, qué perro no se va a ir a gorda Mira, 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 mira Ay, quiero meter al polvo Enséñales tu celular viejito Todavía aguanta Está nuevo, todavía Ya aguantaron unos cuatro años Ya estaba fallando Eso quiere dar a entender Entonces no lo quiere A ver si así ya se anima a tomar videos Subir más fotos A las redes sociales de nosotros Que no le gustaba A ver qué trae ¿Qué trae? Perdón Ahí pónganlo en los comentarios Si es bueno este o no De verdad no No sé, ya de celulares ¿Qué, gorda? Es neta No es mentira Le vamos a poner su case Ah, es negro, gorda Pero bueno No alcanza No cabe Oh, ¿qué andas haciendo? A ver, yo te ayudo Ya No, no alcanza Ah, ya nos chorearon, gorda ¿Ya no viste esa ya o qué? No, pues el muchacho Ah, no, sí, sí, alcanza Me huevo Pues tiene que quedar Pues cómo no Volada a ir a ir a presa No el tuyo, gorda Vamos a Vamos a medirlo A ver Cuánto mide Cuánto te mide el tuyo Y cuánto me mide el mío Con esto se hace una casa Una viga Digo, una lámina Ah Ya, pues ya Ya ¿Hay otro celular? ¿Qué? Se me salió un pedo ¿A ti o a mí? No, a ti Dice que por qué no grabo Que por qué me he hecho un pedo A mí no, también no se me salió A ver, me da vergüenza A nuevo A ver, español A una red ¿Te grabo? A mí también está bueno todavía Ah, ya chispo Barato es Se va a vender ese celular Al que lo necesite Hay contacto Ah Bueno Nada más quería enseñarles Que ya cambié de celular Ni gracias dice Pero bueno Al rato se la voy a cobrar Nada chicos Acuérdense Suscríbanse en el canal Denle like Pónganle a la campanita Para más videos Y compartan el contenido De todos nosotros Espero les guste No hemos tenido chance De subir videos Pero pues De poco en poquito Bye Cuídense Ay, me atare Se ganó las greñas Cuídense Bye Hasta luego Bye Regresamos a lo mismo ¿Gorda? Ya sé Creo que no chingaron Con esa madre No sirvió el celular Bueno, sí sirvió Pero no cumplió Las expectativas Se ve muy feo Ya sé No No se Se emocionamos mucho Pero, pero ¿Cómo se puede ser Tan tonto? Por favor ¿Cómo se puede ser Tan tonto? De modo Vamos a tener que venderlo Lo vamos a venderlo Lo vamos a comprar otra Pues de modo No va a quedar de otra Porque no nos gustó Ni a mí Ni a la gorda La gorda No Ya Tenía saludar Me dijo Ya volvió Lo bueno Lo bueno que meto De sirve De ver Creo que está más bueno Miren ese viejito Que el que me compraste Esto hace gracia Ni modo Ya vale Porque algo pasan Las cosas Eso sí Nada Vamos a ver Si lo vendemos Y lo cambiamos Por otro Ni modo Suerte Para la próxima Mientras se quedó Con ese He 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 Muchas gracias